Hola amigos, ¿cómo están? Hace Vario tiempo que no les grabo Muchos de ustedes me dijeron que les grabara el proceso De aquí, del patio trasero Y pues así va En la mañana volví a regar Este, el césped, el pasto No sé cómo le llamen Y ya trajeron más, esas cervezas son de los señores Que están este, que están Haciendo todo esto Pues veo que ya trajeron más En la mañana chequeé en las cámaras Tengo una cámara atrás y vi que lo estaban bajando Y pues Vean, sí se ve un poquito Sequecito el pasto Y se ve de otro color A ver qué tal, a ver qué tal queda No sé si se ve más verde este Bueno, un verde diferente El problema es que hay diferentes tipos De pasto Entonces, pues vamos a ver ¿Quién sabe de dónde sea este? Después le pregunto a Sergio Porque me parece que este es de Lowe's ¿Lowe's? ¿Lowe's? No sé cómo se diga ¿Quién sabe si este sea de Home Depot? Mi amaca está de aquelada Y pues nada, pues así es como va avanzando Espero que al menos Quede toda esa parte, todo derecho aquí Bueno, que quede el hueco obviamente De donde va a estar el pisito Como este para Liam O estoy viendo que de aquel lado están rellenando O no sé si Bueno, ellos saben cómo lo están haciendo A esta brolera le encanta estar Este En el pastito Y pues sí, nada más Así es como el pequeño avance Hace dos días que no vinieron ellos Porque estaban trabajando Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Qué me amo? Historia de mi vida Siempre es que estoy haciendo algo Estoy hablando por teléfono O cuando quiero agarrar la cámara para grabar Todo el mundo me interrumpe Todos Se oponen a que haga vlogs Este Pues Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog Ya sé que les grabé un poquito antes Pero pues quería saludarlos Oigan Tienen mucho que no les he grabado Así Les he grabado muy poquito Pequeñitas tomas y así Pero no agarrar la cámara como tal Decirles Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día Aquí en los vlogs Veo que digo eso Como que ya se me pegó esa frase Este ¿Qué les iba a decir? Uff Tantas cosas que contarles En este pequeñito lapso que no grabé Este Pues han pasado muchas cosas Cosas, amigos ¿Se acuerdan que la mujer Mariana Su amiga Mariana así es Ya me van conociendo Que yo quería ser allá afuera del patio Había visto videos en YouTube No se ve tan difícil Super Mariana Puede hacerlo Y este Y pues no Pero está bien En la vida hay que ser así Hay que intentarlo Y ver Qué tan duro es el trabajo Y mis respetos Para las personas Que trabajan en landscaping En jardinería Porque no es trabajo fácil Entonces Este Después decidimos Que lo íbamos a hacer Mi cuñado Y yo Pero Sí Mi cuñado compró ciertas Ciertas herramientas Y todo eso Y después Trajeron a dos muchachos De los que siempre Traen ellos Son unos jornaleros Que se dedican a trabajar Aquí en Estados Unidos Mucha gente trabaja así De jornaleros Trajo a esos muchachos Que siempre Los Los contrata Así como que les paga el día Por cuando ellos Les llegan camiones de tela De foam Y todos esos Materiales para los colchones Este Pues Los trajo para acá Porque los muchachos Hacen de todo Hacen construcción Muchos Contratistas Sí Contratadores No Contratistas Este Se los llevan Que hacer construcción Que hacer landscaping Que es lo de jardinería Y Demolición Así como de cocina Y todo eso Entonces Ellos les dijeron a Sergio Que ellos podían hacerlo Entonces pues Ellos lo están haciendo Han estado haciendo pausas Porque también Sergio Los necesita ahí en el trabajo Entonces pues Poco a poquito No nos surge Porque aún está frío Aún está frío En esa parte de Estados Unidos Aquí le mandé un mensaje a Sergio Lía Trae mi phone papi porfis Ajá Le mandé un mensaje a Sergio Para preguntarle Cómo se sentía Y Si ya almuerzo Si quiere que le haga una torta Porque hice mole Me quedó bastante Y lo hice como pollo desmenuzado Hice unas tortas Y pues No sé si ya vayan a comer Los señores que están aquí atrás Entonces le pregunté Si van a comer Si no pueden invitarles A los señores Son nada más dos Este Porque no es tan grande Aquí atrás No es un patio enorme Pero tiene buen espacio Este Para invitarles Unas tortas de mole La otra vez Creo que si les mostré Les invité unas tostaditas Vi que les gustó Yo ni me he lavado la cara Yo me levanto Y no siempre me lavo la cara Amigos Así es que Discúlpenme Si voy a estar aquí Si voy a estar aquí en mi casa Luego traigo ahí lagañitas Pero ustedes saben No es cosa del otro mundo Somos seres humanos Que así como podemos tener un moco Y son muy normales Los moquitos La babita por aquí Las lagañas Cuando salgo Sí Pero para estar aquí en mi casa Yo ando así Toda chancluda Toda greñuda Con lagañas Con mocos Con baba Con todo No, no tanto así ¿Verdad? Bueno, moco no sé A lo mejor sí No me he dado cuenta Pero pues Bienvenidos a un video más Este Los voy a dejar un ratito Me voy a poner a limpiar Mi casa no está muy sucia Pero quiero trapearla muy bien Así que pues Bienvenidos a otro video más Espero Espero al ratito Este Editarles Y subirles varios videos Que les tengo pendientes Porque ya me lo están preguntando Ustedes se dan cuenta Mariana No nos subes video Y está bien Está bien Presiónenme Presiónenme Para que yo sienta Y me ponga detectada No, es que a veces Que sí, de plano no puedo Estuve muy, muy ocupada Atendiendo a Sergio En un video más adelante Les cuento un poquito Ya se puso la segunda dosis O bueno, aquí les cuento Sergio se puso la segunda dosis Por eso También me ausenté un poco Ok, les cuento sus síntomas No todos los síntomas son igual Así que no se me espanten Aunque yo ya me espanté Este Pues ya se puso la segunda dosis Ya le tocaba Y este hombre Se sentía muy, muy mal Peor Peor Que cuando le dio COVID A mí también me dio Se los digo por si no han visto ese video Donde les cuento nuestros síntomas Vayan a verlos Si quieren Si quieren saber un poquito más Sobre eso Este pues Se sentía mega mal Como que a él le dieron Los síntomas que a mí me dieron O sea, cuando tuve COVID A él le dieron unos síntomas diferentes Aunque a él se le fue el sabor El olor Pero Pero Y tuvo una tos horrible Se le iba al aire Pero nunca tuvo así como que Mucha calentura Y escalofríos Y son feos los escalofríos Ya me di cuenta Porque él se sentía súper, súper, súper mal Entonces me acordé de cuando Los síntomas que yo tuve Y dije Pobrecito Se siente mega, mega feo Dice que le dolía todo su cuerpo Que le dolía mucho la espalda Me dijo Entonces pues A mí me estaba dando un poquito de miedo Ponérmela Sé que al final de todo Voy a tener que ponérmela Pero me estaba dando un poquito de miedo Por los síntomas que me vayan a dar Yo sé que cada cuerpo es diferente Conozco una muchacha que trabaja con ellos Ese día vinieron a comer aquí Aquí estuvo también la muchacha Y le pregunté los síntomas también Le dije ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo? ¿Qué tal la segunda dosis? Que me dijo Ya póntela, póntela Y yo Pero pues bueno Al final de todo Creo que me la voy a tener que poner Este Pero voy a esperar un poquito más Entonces este Sus síntomas de ella fueron muy diferentes Solamente le dolió el brazo La que Sergio se puso es la moderna Entonces pues me da un poquito de miedo Sentirme tan mal, amigos Por mis niños Más que nada Ahora sí que como sea Sergio Bueno, él me dijo Yo me la quiero poner por mis niños O sea, no quiero que 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 No sé, ¿verdad? Supuestamente la vacuna es para que No Si te vuelve a dar COVID Pues no te mueres, ¿verdad? No es 100% segura Pero No te lo garantes a 100% Pero pues hay Creo que un 95 96% De eficacia Entonces este Pues dice Yo me la voy a poner por mis niños Por amor a mis hijos Porque pues no quiero faltarles ¿Verdad? Y pues Sí, sí lo entiendo Yo también Pero pues yo estoy así como que En duda Que bueno Que ahora sí que pues Aquí les cuento un poquito de eso No tienen que estar de acuerdo conmigo Yo sé que muchas personas Están muchísimo, muchísimo A favor de la vacuna Pero ustedes saben Aquí les cuento un poquito De lo que yo pienso Les digo Tienen que pensar igual que yo Si ustedes ya se pusieron la vacuna De hecho Si ustedes ya se pusieron la vacuna Ya sea la moderna Que es una que están poniendo aquí en Estados Unidos Que se supone que es de las mejores Por ahí decían que la Pfizer Pero no Por ahí leí otro artículo Que Un coche de ruido Leí otro artículo Que la moderna Hasta ahorita Ha sido de las mejores Entonces pues Si yo me la pongo Y me dan unos síntomas tan fuertes Lo que me preocupa Son mis genes Pero pues también Por otro lado La vacuna como sea Te protege De cierta manera No te garantiza nada Pero te protege De hecho yo me puse dos veces La de Porque también se decía lo mismo De la De la influenza De la de la influenza Perdón A veces Yo hablo raro amigos Y como que No es que se me olvide el español Pero como que uno no lo habla tan seguido Y también El dejar de hacer vlogs El hacer vlogs Me ayuda Y me forza A hablar Un poquito mejor Para que ustedes me entiendan Y yo hablo así como que Trato de hablar muy neutral Con palabras muy neutrales Que a lo mejor si uno de ustedes Me encuentra O me escucha hablando así Con Sergio Y así hablo muy diferente Hablo muy mexicano Con muchos modismos Pero aquí en los vlogs Trato de hacerlo más neutral Porque sé que me escuchan Personas de Argentina Tengo mucho Ya vi en YouTube En las gráficas Tengo mucha gente De Argentina Eh ¿De dónde más? Otro país era Muchos países ¿verdad? Pero vi que en Argentina Tengo mucho Así que Saludos Saludos Entonces Eso me forza A hablar así como que Eh Como les diré Muy muy neutral Eh Veo que Mi hermana Mi mamá Y todos ellos Ven mis videos Y sí sí Yo creo que si notan El cambio de mi voz O de mis palabras Cuando estoy haciendo un vlog Que cuando estoy hablando Por teléfono O cuando estoy hablando Con Sergio O con otra gente así Eh Mi español Pues es como que Más mexicanizado Así como que Se me sale O sea Tengo más acento Cuando estoy hablando Así regularmente Pero cuando hablo Aquí en los vlogs Trato de hacerlo Un poquito más Neutral Porque yo sé que Si uso palabras A lo mejor Muy mexicanizadas Muchas personas No me van a entender Y siento que a lo mejor Aún así Eh Se ha de haber ciertas frases Que yo digo Que a lo mejor No me entienden Entonces pues Pero pues también Como que para Para que escuchen Un poquito De mi lado mexicano Pero pues bueno amigos Ay perdón si les grité Ya este Pues nada Bienvenidos a otro día más Estos vlogs Van muy alocados Muy atrasados Mayo 13 amigos Ya fue el día de las madres Ni les grabé Sergio me trajo flores Dos ramitos Y me siguen en Instagram Por eso síganme en Instagram Vieron Les puse Lian llegó con un ramito Y Sergio con otro Este Me dijo Ten mami Son para ti Este Me trajeron dos pasteles Que de hecho Uno está por aquí Ese es de fresa Y como que Ya se sentía un poquito viejito Cuando me lo trajeron Y pues se echó a perder Más rápido También aquí tengo Unas pupusas De hace muchos días Las saqué un poquito Para que se calienten Y ya Comerlas Porque yo Puedo comer pupusas Por una semana entera Y no me fastidian Hasta Sergio me dijo Estás comiendo pupusas De nuevo No te cansas Y yo es que son riquísimas Riquísimas Y pues sí ¿Qué más me regaló? Bueno Él no me regaló La La O sea que me ha dicho Que me ha dicho Ten tu máquina de coser También si me siguen en Instagram Ya vieron que me compré Pero también creo que les grabé Creo que sí les grabé Que me compré Una máquina de coser Me lo compré Con su tarjeta de él En Amazon Es que me había dicho Me queda tanto dinero En mi tarjeta de crédito Gástatela Y pues no es como Que yo pueda sacar el dinero ¿Verdad? Es como que dinero electrónico Entonces dije Bueno me voy a comprar Una Una máquina de coser Porque desde cuando Quiero aprender Tengo varias ropas Que le quiero agarrar Y pues a ver A ver qué tal Ahora sí que a ver Qué aprendo Voy a hacer una nueva Mariana Después De aprender a coser No es que ya soy señora Como señora Una de mis metas Como señora Es aprender a coser Entonces pues también Sergio luego hay ropa Que se compra Que le queda muy grande Y pues agarrarle un poco Que se le rompe Por el trabajo Ponerle un parche O sea Quiero aprender eso Y este Ya estuve viendo videos Y me preguntan ¿En dónde estás aprendiendo? En la escuela YouTube Ahí estoy aprendiendo También ¿Qué más? Oh entonces me compré eso Dije bueno me voy a comprar Es el momento Indicado para comprarme Mi máquina de coser ¿Qué más? Me compré O sea Cositas chiquitas Como cosas Para hacer ejercicio No sé cómo se llaman Ese tipo de pesas Que se ponen en los tobillos En el pie Me compré De esas Me compré Unas Ahorita se las muestro De todos modos Me compré Unas bandas elásticas Para hacer ejercicio Que aunque ya Abandoné un poquito El ejercicio Por estar tan ocupada Yo sé que no es una excusa Pero la tomo como excusa ¿Qué más? Me compré Oh unos aretitos Me puse Yo tengo aquí Una perforación De hace tiempo Me puse un aretito Que me compré Pero creo que está muy ancho Entonces me lastimó A ver si me compro otro O ya Ya no me lo voy a poner Les digo Es el único Yo no uso muchos aretes Aquí ¿Se han dado cuenta? Este sí me gusta A menos que como que Para una ocasión especial Y largos Porque también Tiene que ver mucho No todos los aretes Nos quedan Y por tener mi cara Redondita No me quedan Muchos aretes Entonces solamente Los largos Y este Y pues creo que nada más Oh y también Y también este Bueno Cositas que yo me compré Que la otra vez Les mostré En Marshalls Y aún Hay ciertas cosas Que me quiero comprar De Ulta Que no he comprado Como la base de maquillaje Que les dije hace tiempo Ese va a ser mi propio regalo Pero no he como que He tenido el tiempo De decir Voy a agarrar mi teléfono Y voy a Voy a comprar Pero bueno amigos Ya llevo mucho tiempo Platicando con ustedes Y unidos a un vlog más Quiero actualizarlas Un poquito de lo que ha pasado Y creo que aún me faltan Muchas cosas Pero a ratito los veo Me voy a apurar rapidito A dar una trapeada Muy bien a mi casa Ya trapeé bien Bien la cocina Porque ok Aquí les platico otra cosa Mi cocina El piso de mi cocina Siempre está bien sucio amigos Si es que como que Entran de allá afuera Con lodo Tanto los perros Como los niños Como hay tierra suelta De que quitaron toda la hierba Este Pues mi piso Y si hay tantita agua O así No 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 Es un cochinero A veces mi piso Ahorita está como que Un poquito Limpio Pero no 100% Como a mi me gusta Entonces Se ensucia mucho Por lo mismo Perdón no me estaban viendo Se ensucia mucho Por lo mismo De que entran salen Entran salen Ojalá que ya que pongan El césped El pasto Como le llaman No recuerdo como le llaman En el otro lado Bueno el grass Este Pues ya no se ensucia tanto Verdad Ya no entra tanta tierra De igual manera Cuando barro Incluso los cuartos Toda la casa Está como como Un poquito de tierra De polvo Así de tierra Allá afuera Y pues me ha costado eso He andado batallando con eso Como que no me gusta mucho Tener tan Tan sucio No soy la persona Que tiene su casa impecable Pero pues si Hay ciertas cosas que digo No 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 Esto no Vamos a barrer Vamos a barrer Pero bueno amigos Los dejo ahora si Me voy a poner a limpiar Los veo más al ratito A ver que les sigo grabando Tengo que editarles Tengo Si o si que ponerme a editar Más al rato Y pues Nada más Bienvenidos a un día más Bienvenidos a un día más ¡Suscríbete! 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 Amigos Estoy a punto de ponerme a coser Porque quiero coser este pantalón Que me compré en Amazon Nunca regresé Y me queda bien aguado Y ayer Sergio me hizo burla Entonces quiero agarrar un poquito No me importa si lo daño O si lo hago feo Entonces Entonces andamos en eso Pero me acordé Pero me acordé que en la mañana Me llegó un paquete de Amazon Y no lo he abierto Compré este líquido Que es para Para el pasto Es una solución Que trae nitrógeno Y es que Estuve viendo videos Que el nitrógeno Es bueno Para el pasto Entonces pues Aquí está Pero voy a esperar A que pongan todo por completo Ya ven que Aún faltan unas partes Entonces pues lo voy a guardar Me parece que se conecta A la manguera Y lo aplico así Como cuando estoy regando Ya les mostraré Y también me llegó Algo aquí de De mi nueva vida de señora De costura No sé si así se llama Ahora las voy a poner por ahí Me quité la faja Porque comí Ahorita yo creo que en media hora Me la vuelvo a poner Miren Este es el kit Lo compré en Amazon Por 18 dólares Me parece Entonces Pues es así Vamos a A ver Qué es lo que trae adentro Miren Trae sus hilos No son muy grandes Pero está bien O sea ustedes saben Yo apenas voy aprendiendo Trae esta cosita Que es para Ay Se me cayó A ver Esperenme ¿Dónde quedó? Disculpen las fallas técnicas Aquí está Es para poner los alfileres ¿Qué más trae? Pues aquí otros hilos El negro y el blanco Son los que más se utilizan Y pues me gustó Porque trae Azul Varios diferentes azules Ustedes saben Para la La mezclilla Trae algo para marcar Esto un lápiz Para marcar la tela Tijeras Que es lo que andaba yo buscando No estoy viendo Esa cosita Esa cosita que corta Sí Pero está bien Con las tijeras Una de estas para medir Carretes O no sé cómo se llaman Estos Bobinas Escucho que en inglés Le dicen como Bobins No sé si sean bobinas O carretes pequeños Creo que es una lupa Por aquí Para ver bien Agujas grandes Alfileres Estas cositas Desconozco Para qué son Aquí unos Ya se me olvidó el nombre Unos seguritos Unas tipo pinzas Para depilar Yo creo que para poner Bien el hilo Y pues Botones Y no sé qué más cosas Que desconozco Bueno aquí trae Unas agujas grandes Una No sé cómo se llaman Para tejer Se me olvidó el nombre Agujas Creo que también agujas Para tejer O sí aquí está Que es para cortar el hilo Ah no Este es para Quitarle el hilo Cuando estás cosiendo Pues Bueno me importan más Las tijeras Por el momento Y qué más dije Tal vez ahorita utilice Estos Alfileres Y Pues Nada más Así que voy a Voy a echar a perder Como decimos en México Con Con ese pantalón Que les acabo de mostrar Me quedó algo grande Miren aquí se los voy a mostrar Si está como que Grandecito para mí Me lo puse como pijama Pero si me queda muy ahogado Y no me gusta andar así Como ropa tan tan ahogada Entonces Voy a Yo Yo creo que máximo Un centímetro Le voy a agarrar De esta parte Todo Todo alrededor Por esta parte A ver qué tal No 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 Gracias.